Hola a todos les habla Aleja, hoy les voy a dejar el tutorial de como hice estos tableritos tan lindos usando material reciclado y pintura de pizarrón Bueno para esta manualidad yo voy a usar un pedacito de madera, si se fijan esta es la madera que viene, pues que es la tapa de los bocadillos Yo se, soy muy colombiana, me encantan los bocadillos, es maderita Opcional, si no tienen maderita en la casa pueden usar cartón industrial que sea gruesito, pero pues es ideal que sea madera También voy a usar cartón reciclado de cajas y yo voy a usar un pedacito de corcho Este corcho los venden en las papelerías como por ejemplo en Todo en Artes Y lo que quiero hacer con este corcho es que el tablerito tenga aquí a la izquierda una parte donde se puedan pegar ganchitos o chinches Muy bien, este pedacito de cartón mide un centímetro y medio por cada lado que mi pieza de madera Les voy a dar las medidas, aunque no creo que encuentren la misma pieza de madera, la idea es que usen lo que tienen en casa Esta mide 5 centímetros, entonces mi pieza de cartón mide 6 centímetros y medio Y aquí mide 17 centímetros y medio, o sea que este mide 19 de largo Para que quede así Y luego el corchito lo corté 5 milímetros más estrecho Y el largo pues que quieran Yo este es de 4 y medio por 5 centímetros Adicionalmente hay que cortar dos piecitas de cartón Esta es de 5 centímetros por 3 Lo que yo quiero con esto es que sea un apoyo atrás Y esta piecita la recorté de 5 centímetros también por 3 Pero hice una marca a los 2 centímetros y hice un corte diagonal entre los 2 y los 3 centímetros Y así me va a quedar una pieza así en diagonal que va a sostener el tablerito De esta manera Ahora sí, vamos a armar y a decorar Lo primero que voy a hacer es pintar las maderitas o lo que yo voy a usar como tablero Yo voy a usar pintura de pizarrón Esta pintura la encontré en Panamericana Pero sé que la pueden encontrar en tiendas de pinturas Donde se compra la pintura para la casa Yo voy a esperar entre una y otra capa que seque Y le voy a poner dos capas en total Me aseguro de que quede muy bien cubierto Incluidos los bordes Y bueno, voy a dejar secar mientras hago lo demás Recorté papel decorado que es 2 centímetros más grande por cada lado Que el cartón que voy a usar de base que ya les expliqué Y lo voy a pegar con pegamento blanco Con mucho pegamento blanco para que quede muy muy bien pegado Lo voy a ubicar en el centro Y lo voy a forrar como si fuera la tapa de un libro o la tapa de un mini álbum Entonces voy a recortar las esquinas dejando un par de milímetros En la esquinita del cartón para que quede bien cubierto Y ahora voy a poner cinta doble cara en las alitas del papel Para que quede bien adherido al cartón Así me aseguro de que quede planito Pero también pueden usar pegamento blanco, silicona líquida o lo que tengan en casa Antes de plegar los lados Yo estoy marcando con mi huesito doblador Pero lo pueden hacer con un lápiz o algo similar Y siempre, fíjense, una vez que pego la pestaña Yo primero pego las largas y luego las cortas Meto un poquito los bordes hacia el interior Para que quede bien forrado el cartón en los bordes Entonces el procedimiento es el mismo para todos Ya les he enseñado a hacer mucho esto con los mini álbums Y esta parte que queda sin cubrir Yo no la voy a cubrir porque aquí es donde voy a pegar mi pizarrón Yo voy a usar silicona caliente porque es un pegamento más fuerte Y lo voy a apretar bien para que quede bien pegadito Luego voy a pegar también con silicona caliente mi pedacito de corcho Que es donde se puede pinchar y pegar las cositas Y alrededor de esta pieza de corcho yo quiero decorar un poquito Así que lo que hice fue conseguir este hilo dorado que es muy bonito Y pegarlo a todo alrededor del corcho con silicona caliente Si son pequeños les recomiendo que usen la ayuda de un adulto Para que no se vayan a quemar Y ya que lo haya pegado por todo alrededor Simplemente borre las piezas de cartón que les había mostrado antes Y voy a pegar una encima de la otra Aquí como en el centro Y luego el tablerito va a ir pegado por el lado en diagonal Que había cortado Así como en el centro Y ya está listo El tablerito es súper fácil de hacer Pero el resultado es muy lindo Se puede rayar con tizas Se pueden pegar taches o cositas al lado izquierdo Como siempre si les gustó este video No se olviden de regalarme un me gusta De compartir, suscribirse Y por supuesto de comentar